Bienvenidos a todos a este programa de Radio Francia Internacional y de France 24. Nada más y nada menos que 22 artistas cubanos se exponen en estos momentos en el corazón de París en una muestra que se llama Black and White Trazos Cubanos en la Galería Valois. Desde este prestigioso lugar para el arte contemporáneo, hacemos hoy Escala en París con la co-curadora de esta muestra, Laura Arañú. Muchísimas gracias. Gracias. Y también con uno de los artistas que se exponen, Estéreo Segura. Bienvenido. Gracias. Bueno, pues vamos a empezar con Laura. Usted es directora del Departamento de Curadoría del Museo de Bellas Artes en La Habana. Ha organizado esta exposición junto a Rosmi Porter, que ya se ha convertido en un embajador del arte cubano aquí en Francia. Primero de todo, ¿por qué haber elegido obras en blanco y negro para dar este panorama del arte contemporáneo cubano? ¿Ha sido para salir un poco del estereotipo de esa Cuba colorida cielo azul? Sí, un poco era la idea que manejamos en la exposición y también un poco reflejar a través de las obras, de esa sinergia entre el blanco y negro, asuntos que son prácticamente parte de todo el imaginario del arte cubano. Era un poco un resumen a través de diferentes generaciones de artistas y utilizando como motivo principal, el blanco y negro, esta idea de hablar sobre Cuba desde otra mirada que dejar a un lado a veces el estereotipo con que se mira el arte cubano desde otras partes del mundo. Justamente, la selección de artistas es muy heterogénea, diferentes edades, diferentes disciplinas, artistas consagrados, otros más jóvenes, no podemos nombrar a los 22, pero bueno, como cabeza de cartel están Agustín Cárdenas, Lolo Sol de Villa, Jesús González de Armas y luego tenemos a Diabo, Cacho, Luis Gómez, Carracedo y entre los más jóvenes Alejandro Lescai, Daldo Marte, Linés Sánchez, Rosa Cabrera, ¿cuál es el punto en el que convergen todos estos artistas? Bueno, justamente la idea de la convergencia entre el blanco y negro y también otros asuntos que son comunes al arte cubano como pueden ser las tradiciones de origen afrocubano o la idea de mezclar lo culto y lo popular, el tema de la migración, un poco la exposición es un resumen de todos aquellos asuntos que han sido parte de la tradición del arte cubano a través de pequeños grupos, digamos, al interior de la exposición, a partir de núcleos que reflejan todos estos temas. Bueno, Estéreo Segura nació en Santiago de Cuba en 1970, estudió en el Instituto Superior de Arte, a los 21 años, muy jovencito, se le encargaron unas esculturas muy especiales que fueron las que se utilizaron en la película Fresa y Chocolate, ha expuesto, bueno, la lista es larga, viene al de La Habana, viene al de Sao Paulo, viene al de Santo Domingo, ha hecho cuatro exposiciones aquí en Francia, sus obras están en el MoMA en Nueva York, tiene obras también en el Reino Unido, en Florida, en California, ¿cómo llega a formar parte de este proyecto Black and White? Bueno, yo creo que una parte importante es que hay un término muy destacado sobre el arte cubano y sobre Cuba en general, es que somos de grandes contrastes, muy de blanco y negro y muy de que si no llegamos nos pasamos. Y entonces yo pienso que la obra mía específicamente en esta exposición tiene que ver con un proyecto muy grande que yo hice a los comienzos de los años 2000 que se llama Así se templó el acero, que deviene de un libro muy importante para los países socialistas que se llamó Así mismo, Así se templó el acero, que hacía como una definición del hombre nuevo, pero esa definición del hombre nuevo está hecha en un gran contraste con el capitalismo, es un gran contraste con la sociedad a la que estaba acostumbrada quizás también Cuba antes del año 59. Y de alguna manera eso hace, y son obras hechas en acero, pero también hechas en negro para ponerse sobre blanco. Y también hay una manera de tratar el erotismo que es parte importante de la tradición cubana, pero no es ese erotismo colorido, sino es un erotismo mucho más lúgubre y mucho más complejo desde el punto de vista de la provocación. Claro, entre dos autos, porque la obra que propone aquí en la Galería Valois, que tengo a mis espaldas, se llama Haciendo el amor a Detroit en Moscú, es un coche que monta otro por detrás, esa escultura en acero pintado que data de 2008, de esa colección de la que nos hablaba, es una colección privada, es suya y no la va a vender nunca, se la queda, ahora no se explicará por qué. Bueno, son dos países históricamente enemigos, son dos ciudades, Detroit de Estados Unidos, Moscú de Rusia, en Rusia aliado de Cuba, en Miami Estados Unidos viven muchos cubanos, ¿qué nos ha querido decir con estos dos coches uno que se monta otro? Sí, yo pienso que hay una relación de amor y odio histórica en la que se encuentra imbricada Cuba y es esa relación de competencia que hay entre rusos y americanos durante casi un siglo ahorita y Cuba ha tenido como una relación digamos sensual, erótica, política en toda esa gran mezcla. La obra en sí misma es un Lincoln, limoncina, haciéndole el amor a Unchaica, que es la limoncina rusa, pero que de alguna manera herencia de diseño y de conceptos de la misma cultura americana, de la cultura de la limoncina. Y en esa relación de amor y odio hay conceptos estéticos y esencias donde se une el capitalismo con el socialismo y es en el punto del éxito y en lo que muestra el éxito. Por eso son esas dos limoncinas haciendo el amor también. Bueno, tenemos esa temática que es de humor, es humorística, pero hay muchas temáticas, Laura, en esta exposición. Tal vez el punto, uno de los puntos que se puedan destacar es que son muy autobiográficas. Pienso, por ejemplo, en la propuesta de Alejandro Lescai, que es un autorretrato en el que él se extirpa en otros cuadros órganos y está la técnica que utiliza es scratchboard, que se es dibujar rascando, digamos. La pregunta es, ¿el arte cubano contemporáneo es autobiográfico? Sí, sin duda lo es. No hay ningún asunto que haya escapado al arte cubano contemporáneo de la cultura, la política, la religión, las tradiciones cubanas. Pero yo creo que hay algo muy importante y es que en esa propia voluntad autobiográfica hay una capacidad de el corte universalista, que es lo que ha hecho trascender al arte cubano, más allá de los límites de la propia isla. Esa capacidad de hablar desde Cuba, pero hablarle a todo el mundo. Porque los asuntos que son del arte cubano, digamos, no son únicamente nuestros, sino tienen esa capacidad para trascender y para llegar a otros públicos. Creo que ha sido un punto clave y decisivo en la internacionalización del arte cubano. De hecho, en esta exposición hay artistas, bueno, algunos ya han fallecido, pero hay artistas que viven fuera de Cuba, que están un poco por todos los lados. Es el caso de Estéreo, que viven en varios lugares, La Habana, Madrid, Miami. Preparando un poco la entrevista, veía que en algunas decía que usted utilizaba según qué técnicas, según lo que quería expresar. Para eso se necesita controlar muy bien la técnica. ¿Cómo lo haces? ¿La educación es algo innato? ¿Es simplemente curiosidad? Yo pienso que una de las cosas interesantes del arte cubano en su historia más reciente, o sea, en la etapa socialista, es que tuvimos una educación muy, por lo menos mi generación. Yo comencé a estudiar arte a los 12 años, en el año 82, y estudié arte en escuelas cubanas durante 12 años. Eso me dio la capacidad de tener una preparación técnica muy intensa, muy abierta, muy diversa. También uno tenía casi que un poquito la posibilidad de decidir, y hay una generación importante de mis contemporáneos que tuvieron el acceso a esa educación, y lo utilizas en la medida en que te hace falta o en que conscientemente dices, bueno, mi obra va a ir por este camino y necesito estas herramientas. Porque a veces se utiliza incluso cerámica, ¿no? Sí, sí, todo. O dibujo, fotografía. También está la curiosidad, o sea, esa curiosidad, la escuela de hacer arte, o sea, aprender a hacer arte, que no es lo mismo que convertirse en artista, es una escuela que nunca termina. Porque están sucediendo, es como en la medicina, están sucediendo cosas tecnológicamente constantes. Y es algo adictivo, tal vez, ¿no? Y es adictivo. Esa es otra cosa que me pasa a mí, que es la adicción a aprender todos los días, a estudiar todos los días. Bueno, la adicción también a esa temática de autos, de transporte, finalmente, pienso en los aviones, ¿no? De esas alas gigantes, esas esculturas gigantes de alas de aviones. Hay una que se llama Goodbye, my love, alas de aviones con un corazón. ¿Por qué le fascina tanto el transporte? Yo pienso que los artistas realmente somos ciudadanos del mundo. Hay una contemporaneidad estética y conceptual sobre el arte crítica que habla del éxodo y de la diáspora, pero realmente la diáspora es muy antigua. La diáspora en el arte es como inherente al arte mismo. Y los artistas somos ciudadanos del mundo. Y necesitamos ese acceso constante a lugares distintos. Ese concepto sobre la movilidad, sobre la emigración, sobre la transportación, está impregnado dentro de la obra y es uno de los intereses de la obra. Y por eso también yo ahora mismo resido entre Madrid, La Habana y Miami, con toda intención, porque necesito de esos lugares, necesito de esa oxigenación que tiene sentidos muy distintos y están dentro de la obra. O sea, la realidad que me rodea permanentemente corre el peligro constante de ser atrapada y convertida en obra. Miami es sorprendente cómo en los últimos años se ha vuelto como un centro artístico muy importante. Pienso, por ejemplo, en el barrio de Wynwood, donde hay muchísimas galerías de arte que antes no estaban. A lo mejor había más, digamos, en Nueva York o en California, en Los Ángeles. ¿Qué tan importante es Miami para los artistas cubanos, para la inmigración los mucho, económicamente? ¿Qué tan importante es? Y si hay otro lugar en el mundo que pueda ser un foco de atracción para ese desarrollo del arte cubano. En el concepto más práctico, Miami está siendo un lugar muy interesante porque es un lugar en formación. Es un lugar donde están sucediendo cosas en el punto de la fricción, como cuando se arman los grandes fenómenos. Donde todos están, digamos que, disputándose la identidad. Y esa disputa de identidad es lo que realmente yo considero que en algún punto va a crear la identidad de Miami. O sea, es un embrión. Y allí los cubanos tienen algo que decir. Y los cubanos somos parte importantísima, histórica, de ese embrión. Cuba tiene una historia relacionada con Miami de ya más de 100 años. Hay muchas... De amor y odio también. De amor y odio también. Yo pienso que el amor y odio en una parte política. Yo pienso que ha sido una formación orgánica. Que las cosas que han pasado desde el año 59 hasta acá han sido cosas un poco más inorgánicas, mucho más contra natura. Pero realmente en la formación hay una conexión inevitable. Porque Miami está... La Florida está a pocas millas de Cuba. O sea, que era una relación tan como con México, como con Puerto Rico. Era una relación muy orgánica. Bueno, pues muchísimas gracias. Esperemos que París, con todas estas exposiciones que está viendo de artistas cubanos, también se convierta en un foco. Muchísimas gracias, Laura Arañú. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Estéreo Segura, por esta entrevista con Radio Francia Internacional y France 24. Gracias. Muchas gracias a todos ustedes por habernos acompañado. Ya saben que también nos pueden seguir por internet en rfinundo.com y en france24.com. Y esta exposición, Black and White, va a poder verse hasta el 28 de septiembre.